Lamentablemente el día de hoy murió Jaro. Una reflexión Jaro, para las personas que tienen este tipo de animalitos, mucha gente que los pone a pelear, mucha gente que constantemente piensa que son agresivos, ¿qué mensaje le daría a estas personas? No son así, yo salía con él por ahí, aquí afuera del refugio y la gente pasaba y apenas no lo veía, ese animal es asesino, ese animal mata gente, o llegan con sus perritos y guárdalo, 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 que lo va a atacar. O sea, no han creado una visión de ellos que es errónea completamente. Pues lastimosamente fue de todos estos días atendiendo a Titán y luchando por él, pues no pudo resistir, y lastimosamente su condición había llegado a un punto muy extremo, y no porque nosotros quisiéramos, sino porque la medicina no se encontraba, no fue un momento idóneo donde se le dio. Nosotros hacemos todo lo posible con lo que tenemos, y lastimosamente a personas como nosotros, los proyectos como nosotros no, quisiéramos hacer muchísimo más. Y nosotros vemos a diario a veces con impotencia, de que los animales como él, o como cualquier animal que está en la calle, sufre y no hay quien se preocupe por ellos, ni quien vele por ellos. Nosotros intentamos todos los días hacer eso, y pues él al menos consiguió a alguien aquí, o sea, aquí a Funda Bolívar, donde se le dio cariño, se le dio amor, y no lo trataron como una simple cosa. Ahora Titán se convierte en un árbol de guanábano. ¿Por qué sembrar un árbol encima del cuerpo de Titán? Porque es un ser que no va a ser olvidado, es una vida que nace de él, y que siempre lo vamos a observar, y vamos a saber que él está allí, y nos va a acompañar, es aquí mismo al lado del refugio, donde nosotros lo tenemos a él, y cada vez que le echemos agua y lo traigamos aquí y lo podemos y todo, sabremos que él está allí, y recordaremos todo lo que hizo, todo lo que vivió, y todo lo que compartió con nosotros. El compañero Vicuña, el compañero Ebe, la compañera Cindy, y por aquí el compañero Luis. Luis, un mensaje final, despidiendo a Titán. Titán es un perro que, para muchos, era una bestia agresiva, pero para nosotros, los que estábamos aquí, quizá, como decía Eber, llegó a ser el perro más noble del refugio. De verdad, muchísimo cariño al que se le brindó, y muchísimo cariño, y muchas cosas que él nos enseñó a nosotros. Todavía queda muchísimo por hacer. Y Titán es una muestra de que todos tienen la capacidad de amar, por más que puedan pasar por circunstancias críticas, por más que te puedan enseñar a pelear con otros perros, por más que te puedan enseñar violencia, si es posible, retomar eso, retomar esa capacidad de sensibilidad, si es posible. Así es. Bueno, por aquí también está la compañera Cindy. Cindy, un mensaje. Cuando conocí a Titán, se veía un perro grande, grueso, y le tuve miedo. Pero, no era así. No era ni agresivo. Y, en sus últimos momentos, lo único que hacía era mirar sus ojos. Cómo sufría, cómo clamaba que lo acompañaran en ese momento. Y, aunque le sacamos un poquito de tiempo, no era lo más que él quería. No es justo tener un perro y tratarlo como una mascota, abandonarlo, dejarlo tirado. No es justo. Porque ellos también sienten, ellos también saben amar. Cuando uno llega cansado, estresado, ellos sacan una sonrisa donde nadie la ha sacado. Y tratar a un animal de una manera tan cruel, no, no se lo merece. No se lo merece y Titán merecía más, necesitaba más. Aunque le dimos lo que pudimos, sé que se fue con el amor de todos y con el cariño que todos le dimos. ¿Recordarás a Titán? Muchísimo. Es un perro que transforma, transforma los pensamientos. Porque, así como mucha gente lo veía, un perro agresivo, un perro de dar miedo, fue un perro que demostró mucha ternura con su mirada. Bueno, chao Titán. Aquí todo el equipo te dice, vuela, energía, transformate ahora en un fruto de este delicioso condón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!